En el parque de nuestro barrio se pueden hacer muchas cosas, desde pasear a nuestros perros hasta jugar en las escondidas por donde sea. Hoy vamos a enseñar como balancearnos desde un columpio y saltar de él. Hola amigos, hoy vamos a enseñar como balancearse y tomar vía de un columpio. Vamos a recoger nuestra columpio hasta la parte de atrás. Número 2, soltamos nuestro cuerpo. Número 3, ponemos las piezas hacia el frente para impulsarnos y después las recogemos para retroceder. Al final iremos ganando altura paulatinamente. Primero, soltamos el brazo izquierdo y saltamos. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado y no duden en compartir, darle like y activar la campanita de abajo. Suscríbanse, por favor, que eso me ayudaría muchísimo. Bye.